muy buenos días para todos mi gente hoy es lunes 1º de agosto del 2022 escucha por donde vamos y aquí está tu programa de regreso de béisbol jugadita del día tu patica ayer tomamos el día libre mi gente sabe que los domingos son domingo familiar tranquilidad total ayer ayer solamente trabajamos con mi gente del premium y a mi gente del premium ayer con la directa de jugadita del día los metros de nueva york a ganar contra los marlins de miami y ganaron su partido 9 por 3 pero antes que nada mi gente vamos a poner como siempre nuestro día en mano de dios dándole a dios las gracias por la oportunidad de nosotros estar aquí presente día tras día por la oportunidad que dios le da de sacar de su tiempo a ustedes para ver mi contenido bendiciones para ustedes y para cada miembro de su familia que no se le olvide que dios lo bendiga grandemente que dios lo proteja siempre en el área donde estén en el área laboral bendiciones para cada uno de los compañeros que tienen el mismo proyecto que yo bendiciones para jugadita del día bendiciones pesta 3 patica que te traje hoy que venimos duro de matar hoy hoy te caer bendiciones para esta nueva semana que hay nuevas series que hay nuevo nuevo carril y nosotros venimos por el carril y adentro ok con esa bendición de dios lunes abriendo la compuerta aquí nos fuimos tengo unos saluditos por ahí pero te voy a los resultados del sábado primero y el sábado quedamos 6 recuerda de que los sábados damos 6 favoritos aquí escucha mi resultado del sábado y tú me dices si te gustó o no el sábado te estuve dando a los marineros desear el a ganar contra los astros de justos te dije marineros desear el bien en pelea marineros desear el van para adentro para los playoff y marineros desear ganaron sus partidos 5 por 4 también te di el equipo de rancheros de texas y angelinos de anaheis que te digan a hey de por dios pero y cuando es batea a más de 8 carreras anaheis ese día anotó 7 por ciento y anotaron 9 por 7 pasó ese partido a más de 8 anotaron 16 carreras esa fue otra patica de jugadita del día tenía filadelfia contra los piratas te dije filadelfia es mejor equipo que los piratas filadelfia el más completo ok filadelfia llevaba mejor picheo y te dije que el pitcher mis killer de los piratas él puede tener buena salida pero y cuando él salga va a pasar lo que tiene que pasar siempre el equipo más ofensivo gana efectivamente filadelfia ganó su partido dos por una tenía el equipo de los cerveceros de milwaukee y boston restó aquí en massachusetts te dije roba la gallina palo con ella a más de 10 se lo dediqué a mi hermano jose luis quesada de allá de villaconsuelo que siempre está activo y ese partido pasó 9 por 3 también se dio esa patica y tuvimos un ligero trapié con los padres de san diego que te lo dimos a ganar contra venezolta twins en su casa contra sony gray y los padres san diego perdieron su partido 7 por 4 esos fueron mis seis resultados de 6 5 el sábado y también ahí ayer a mi gente del premium que le mandamos su cartucho con los metros de nueva york a ganar hoy eso fueron resultados de jugadita del día en el fin de semana los metros ayer 9 por 3 ganaron su partido y hoy le tengo una ganzúa la gente mía del premium hoy si tú quieres ponerte activo con el premium de jugadita del día la directa que no se te olvide la directa de jugadita del día 1857 326 00 64 1857 326 00 64 25 dólares mira por 21 días con la directa de jugadita del día el que más me gusta te lo mando para allá tipo cartucho tengo unos saluditos escucha esto un saludo para el stand del de venezuela pero este pero está en chicago y un saludo desde michigan rodolfo le envía un saludo al niño adrián benítez que está en cuba que le gusta mi programa en el barrio la mina del municipio la mina que le gusta mi programa adrián benítez con el favor de dios rodolfo te manda a decir que pronto tú te vas a parar de ahí y que tú vas a andar bien y que todo va a estar bien para ti y para tu familia adrián benítez mira eso es para ti mi hermano y gracias por el apoyo y gracias porque te gusta el programa de jugadita del día atención aquí mi gente que le traje 3 1 para las 6 y 40 de la tarde 1 para las 7 y 5 de la noche y 1 para las 7 y 10 de la noche pero presta la atención esto que te traje que aquí no fuimos de una vez escucha esto el primer partido es el juego de los rojos de cincinnati que están calientes a nivel de ofensiva se van a topar de frente en el callejón con los marlins de miami ese partido es a las 6 y 40 de la tarde los rojos que llevan a junta el green con un récord de 3 ganado y 12 perdido 5.59 de efectividad y ha ponchado 119 el 9 de julio junta el green el pitcher de cincinnati le tiró a tampa 6 inning y solamente le anotaron una el 15 de julio le tiró a los cardenales de san luis 5 inning y le anotaron 4 y el 26 de julio le tiró a los marlins de miami precisamente a lo que le va a tirar esta noche 6 inning y un tercio y solamente le anotaron 2 los marlins ok en esos 3 partidos junta el green dejó una efectividad de 3.63 pero green hoy ve en la ruta y en la ruta él tiene un récord de 1 ganado 7 juegos perdidos 5.77 de efectividad en la ruta junta el green le promedian casi 6 carreras limpias cada 9 inning que lanza y en partidos de noche porque el juego comienza a las 6 y 40 pero se hace de noche rápido uno ganado 9 juegos perdidos 5.60 de efectividad también le promedian más de 5 carreras limpias se va a topar de frente en el callejón con los marlins de miami que llevan que tienen de regreso hoy en su rotación a jesús luzardo escucha quién jesús luzardo viene hoy y jesús luzardo en la temporada tiene un récord de 2 ganado y 3 perdido con 4.03 de efectividad mira jesús luzardo tuvo en la lista de lesionados de 60 días jesús luzardo viene de un problema en el antebrazo pero un problema que parece que es un poquito complicado porque el antebrazo si duró 60 días fuera eso está amagando ojalá y que no sea así para una cirugía tommy jones tú estás escuchando entonces es posible que jesús luzardo lo esté midiendo la cantidad de lanzamiento que va a ser y vaya un poquito controlado el equipo de cincinnati es un equipo que está siendo ofensiva el equipo de cincinnati lo que pasa que se le hizo tarde para clasificar pero cincinnati está bateando cincinnati está haciendo carrera lo que pasa es que el relevo de cincinnati tampoco aguanta y ese partido tiene ocho carreras en la línea a junta el green el pitcher de cincinnati no le va bien junta el green en la ruta uno ganado y siete perdidos casi seis carreras limpias cada nueve inning que lanza y en partidos de noche 5.60 de efectividad por como viene jesús luzardo que tiene que entiendo que viene con poca salida con poco lanzamiento tal vez uno no sabe pero jesús luzardo viene de una de una lesión de 60 días en el antebrazo cualquier luz lo van a estar monitoreando la noche entera hoy entonces ese partido tiene ocho carreras en la línea a mí me gusta más por la ofensiva de cincinnati y porque al pitcher de cincinnati también le dan y porque yo entiendo que jesús luzardo no va a poner 100% y si va a poner 100% tiene el miedo y de allá lo van a estar cuidando a jesús luzardo cualquier parpadeo jesús luzardo es para afuera que va entonces los marlin también tienen que hacer su carrerita vio en su casa marlin de miami y rojo de cincinnati roba la gallina palo con ella tiene ocho carreras y tal vez ocho y media en la línea mira a más la alta esa es la primera patica de jugadita del día y escucha este habría atención aquí el equipo de los de los marineros de seare se va a topar de frente en el callejón con el equipo de mi compadre nané y los yankees de nueva york los marineros que llevan a carlos amarco gonzález que aquí en grande liga le dicen gonzo gonzo 6 ganado y 10 perdido 3.66 de efectividad y ha punchado 60 el 14 de junio de julio le tiró a los rancheros de texas 6 y ni 11 y 5 carreras limpia gonzález el 22 de julio le tiró a los astros de houston 5 y ni 2 tercios 9 y 5 carreras limpia y el 27 de julio también le tiró a los rancheros de texas 7 innings y solamente le anotaron 2 en esos tres partidos marco gonzález dejó una efectividad de 5.78 en los últimos tres partidos a gonzález le están promediando casi 6 carreras limpias cada 9 innings que lanza en partidos en la ruta gonzález 2 ganado 5 perdido 3.83 de efectividad pero en el mes de julio en el mes pasado actual el mes pasado no actual porque estamos 4.60 de efectividad le estaban promediendo a gonzález casi 5 carreras limpias por cada 9 innings que lanza los yankees de nueva york que llevan a domingo gonzález perdón a domingo germán que aquí en grande liga le dicen sunday el sunday de san pedro de macorís 0 ganado y 1 perdido 8.22 de efectividad le han punchado 9 el sunday este año solamente ha tenido dos salidas una el 21 de julio contra los astros de houston 3 innings 6 hits pero ese día latearon al sunday le anotaron 5 carreras limpias y el 27 de julio le tiró a los metros 4 innings y 2 tercios 5 hits y le anotaron dos también en esos dos partidos el sunday domingo germán dejó una efectividad de 8.22 mira los yankees son un equipo que a cualquier pitcher a cualquier equipo le hacen 6 7 5 8 carreras en un innings en dos innings eso es lo que tú apaga la luz y la prende ya los yankees tienen un bollo los yankees contra marco gonzález hoy yo entiendo que tienen que hacerle su carrerita gonzález el pitcher de los marineros de searen ok el pitcher de los marineros de searen en el mes pasado de una efectividad en casi mente 5 casi mente 5 carreras le estaban promediando y gonzález en su penúltima y en su antepenúltima salida lanzó 11 innings y dos tercios y le anotaron 10 carreras limpias ok entonces los yankees tienen que hoy la ofensiva de los yankees tú sabes que por ahí anda yan carlos estando en compañía operaciones y el juez que le gusta sentenciar los partidos pero los marineros de searen también contra domingo germán tienen que hacer un poquito de ofensiva yo entiendo que los marineros de searen tienen para ser ofensiva recuerda de que los marineros están jugando bien recuerda de que los marineros están pensando en ir a playoff y eso le da un plus y eso le da algo de positividad al al club a o porque los muchachos se motivan y la organización lo está apoyando porque están buscando piezas nuevas porque buscaron a luis castillo alias la piedra que precisamente lo buscaron por ese juego que tiró en el yankee esterio entonces ese partido de marineros de searen y new york yankees tienen nueve carreras en la línea a mí me gusta también a más roba la gallina palo con ella marineros de searen y yankees de nueva york porque los yankees batean demasiado en su casa y marineros de searen a domingo germán alias el sunday también tienen que hacer su carrerita entonces mira son nueve nada más roba la gallina palo con ella yankees de nueva york el equipo de mi compadre nane contra los marineros de searen la segunda patica de jugadita del día y escucha esto y dime si te gusta a las 7 y 10 de la noche los arizona diamond bad se van a topar de frente en el callejón con los guachimanes de cleveland los guachimanes oye es arizona con un récord de 45 y 56 llevan al chico malo hoy tú sabes quién es el chico malo aquí en grande liga el chico malo es sad davy así es que le dicen bad boy chico malo el chico malo dos ganados y cuatro perdidos 3.94 de efectividad y ha ponchado 62 el 14 de julio le tiró a cincinnati 7 innings en blanco el chico malo escucha eso el 20 de junio le tiró a los padres de san diego 6 innings le anotaron 4 y el 25 de julio le tiró a los tigres de detroit 5 innings 4 hits y le anotaron 2 en esos tres partidos sad davy alias el chico malo dejó una efectividad de 3.00 sad davy en la ruta hoy el perdido es perdedor en la ruta uno ganado 3 perdido 4.26 de efectividad y en partidos de noche 3.80 se va a topar de frente en el callejón con los guachimanes de cleveland que llevan a car cuartín que aquí en grande liga le dicen cuan cuan 7 ganado y 5 perdido 3.97 de efectividad y ha ponchado 71 escucha esto el 16 de julio car cuartín le tiró 6 innings en blanco a los tigres de detroit el 22 de julio le tiró 5 innings de solamente dos carreras a los a los plumuses de chicago guayso y el 27 de julio le tiró a boston red so 5 innings y un tercio 8 hits pero lo latearon boston red so le anotaron 5 ese día pero en esos tres partidos car cuartín dejó un récord de 2 ganado con 0 perdido 3.85 de efectividad y escucha ahora que se pone buena la cosa car cuartín hoy va en su casa el pitcher de los guachimanes y en su casa él tiene un récord de 5 ganado 0 perdido 3.19 de efectividad te lo voy a repetir el pitcher de los guachimanes car cuartín en su casa este año 5 ganado 0 perdido 3.19 de efectividad mira sad david no ha estado tirando mal porque tiene una buena efectividad en los últimos tres partidos de 3.00 y en la temporada completa 3.94 sería aceptable para él y arizona es un equipo que no ha estado jugando bien en arizona arrancó jugando bien la primera mitad pero arizona cogió su carril arizona tiene un récord de 45 ganado pero 56 perdido arizona no juega bien en la ruta arizona en la ruta tiene un récord de 18 ganado y 29 perdido y el equipo de los guachimanes oye los guachimanes en su casa juegan bien los guachimanes 25 ganado y 19 perdido y llevan un pitcher que está invicto este año 5 ganado y 0 perdido y car cuartín es buen pitcher para mí que el cuartín tiene para ganarse al equipo de arizona y el equipo de los guachimanes hoy debe ganar su partido para mí el equipo de los guachimanes es mejor ofensivamente el equipo de los guachimanes en esa división central dime tú en esa división los guachimanes tienen posibilidades de clasificar los guachimanes tienen un récord de 52 49 y están en pelea en la central hoy es hoy esa división de la central con 52 ganado está que en pelea y hoy es lo guachimanes a ganar esa es la tercera patica de jugadita del día mero que no se te olvide que jugadita del día es un programa de béisbol donde yo te doy mis tres favoritos diarios gracias por el apoyo comparte mi vídeo con personas que les guste el béisbol y si tú quieres poner de activo con la directa de jugadita del día con el primo es 1857 326 00 64 1857 326 00 64 25 dólares por 21 días y tú sabes cuál es que yo te mando el que más me gusta del día completo lluvia de bendiciones silencio 2